Con una mesa informativa instalada en el mercadillo municipal se daba a conocer y buscaba la captación de nuevos clientes la empresa Servicios para tu Hogar. Un negocio regentado por la criptanense Rosa Reillo y que en la actualidad cuenta con 15 trabajadoras las cuales se hacen cargo de labores esenciales ligadas a personas dependientes o que tienen que ver con la limpieza de casas o lugares de trabajo. Unas tareas cada vez más necesarias según indicaba Reillo quien había visto cómo en los últimos meses crecía la demanda de vecinos para desarrollar labores de ayuda a domicilio en las que cuenta con trabajadoras relacionadas con el sector que ofrecen un servicio de calidad para un usuario que siempre tendrá cubiertas sus necesidades. La empresa la fundé hace tres años y poco a poco hemos ido evolucionando y sobre todo el servicio que más estamos dando ahora mismo es el de ayuda a domicilio. No obstante también tenemos la labor de limpieza doméstica, de pisos, de oficinas y también el cuidado de niños. Pero sobre todo lo que más trabajamos es con la ayuda a domicilio. ¿Por qué? Pues porque la gente es una necesidad que está ahí, que la gente necesita rápidamente a alguien en su casa que le ayude y nosotros además siempre tenemos en cuenta las necesidades del usuario y en ningún momento el usuario se queda sin el servicio. Las vacaciones siempre las quedan cubiertas. Otro paso más en este negocio ha sido la contratación de una trabajadora social quien ofrecerá la información necesaria a los usuarios o sus familias a fin de solucionar sus dudas. Para la profesional las labores prestadas desde servicios para tu hogar son muy flexibles y se amoldan perfectamente al usuario quien recibe asistencia de forma rápida de acuerdo a los servicios que necesite. Hay varios servicios que se pueden adaptar a todo tipo de situación que tenga la familia dependiente o el propio dependiente como son servicios de vela durante la noche, servicios de respiro familiar, de internos y el servicio de ayuda a domicilio tradicional por horas. Y bueno yo, Rosa, contacté con ella, hablamos y es verdad que ella tenía el servicio un poco montado pero sí siempre es bueno tener un profesional que si hay gente que necesita asesoramiento social o necesite cualquier tipo de ayuda para ayudas técnicas, no entienda bien qué prestaciones tiene la ley o necesite cualquier tipo de asesoramiento pues allí la oficina también los atendemos. Así pues ante cualquier duda no duden en contactar con servicios para tu hogar que estrena ubicación y teléfono de contacto. Tomen nota. La oficina la he cambiado de dirección está en la calle Cervantes número 13 en la planta baja a la izquierda y para contactar con nosotros tienen que llamarnos al 621 215 495.